que tal mis amigos espero que todos estén muy bien hoy vengo a enseñarles a mostrarles la forma mi forma y mi propuesta musical de tocar el son de la loma este hermoso son de miguel matamoros no se olviden mis amigos de suscribirse a mi canal dejarme uno que otro like y de pronto también si pueden y quieren un comentario activen también la campanita para que les llegue todas las notificaciones de mi canal y de todos los vídeos que yo no vamos a estudiar el son de la loma primera semifrase voy a decir siempre que grabé algo voy a decir la siguiente semifrase si puede ser que también diga la siguiente idea musical voy a dejarlo en esta octava o digamos con esta parte para ver para que se vea como en perspectiva bien en forma desde donde estoy tocando este es el 2 central entonces empieza la melodía una octava más arriba del 2 central y generalmente el 2 central está muy cerca a la mala referencia oa la marca del piano comienza la primera semifrase nuevamente el acompañamiento para el acorde de sol y de re que es el que acompaña pues la primera parte de la introducción se hace de la siguiente forma lo voy a tocar una octava arriba porque es que por acá abajo queda muy abajo y entonces no alcanzó a mostrar bien en forma como las dos manos que se lo pueden aprender en esta octava pero después lo bajan de una octava más la mano izquierda entonces el acompañamiento es el siguiente en ritmo de huaracha esto es el acorde de sol pero entonces se hace para el ritmo de huaracha de la siguiente forma sol entonces el sol el re de arriba el re de abajo otra vez el re de arriba y otra vez el sol para re simplemente cambiamos de aquí del sol al la aquí estamos haciendo el acorde de sol y el acorde de re pero de esta forma sol re se aprovecha esta nota que es el re que es una nota común entre los dos acordes cómo se mete eso a la melodía en el acompañamiento entonces esta es la forma una cosa que es muy importante es que siempre el acompañamiento tienen que trabajarlo y tocarlo mucho 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 hasta memorizarlo y mecanizarlo yo tengo un tutorial que es el tutorial de cómo hacer acompañamiento de mambo y de huaracha que lo puedes estudiar para que te lo vayas aprendiendo de una mejor forma va la primera melodía 2 1 2 1 2 3 4 otra vez esa primera frase o esa primera semifrase segunda semifrase nuevamente y la segunda semifrase con el acompañamiento pues seguimos en re que sería pues la re 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 la re re seguimos nuevamente la siguiente semifrase es comienza como la primera como la número uno de la canción nuevamente y ya aquí cambia nuevamente y se toca con el acorde de sol comienza con el acorde de sol y después pasa a do bueno entonces para pasar de sol a do es lo siguiente tenemos aquí el sol y como entre sol y como entre sol y do hay una nota común que es precisamente el sol entonces no es sino cambiar el re por el do nuevamente nuevamente aquí es do va nuevamente y la última semifrase de la introducción es la siguiente nuevamente nuevamente y 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 terminamos en sol nuevamente y 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 el tema principal la introducción generalmente se toca tres veces al principio en el intermedio después de toda la frase completa de la primera frase y la segunda frase completa se puede hacer la introducción nuevamente y al final la canción empieza con la introducción también entonces comenzamos primera frase del tema principal nuevamente más despacio las notas de la primera frase del tema principal re si si la si la si re si 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 do mi re fácil no hay que moverse mucho aquí solamente por este salto desde re hasta si pero no más de los acordes de esa primera parte recuerda que estamos haciendo los acordes una octava más arriba para que cuando toque las dos manos y alcancen a ver en la pantalla realmente eso es eso suena bonito es por acá bueno entonces empezamos esa primera frase es con sol mayor y terminamos aquí en rey nuevamente a la siguiente semifrase de la primera parte pues del tema principal y pasamos a rey sol y rey entonces comenzamos acá otra vez despacio las notas esta segunda frase de la segunda frase de tema principal el primer acorde el primer acorde venimos de un rey y el primer acorde es la menor y yo lo hago así venimos de un rey que sería esto y para ir al la hay una nota común entre la y re que es el mismo la entonces ya simplemente en cambio esto por esto y después otra vez re pero es de a una vez cada acorde o sea la menor un compás re menor un compás la menor un compás y después re menor nuevamente un compás entonces es esto otra vez la otra vez re entonces comenzamos esa frase con el acompañamiento comenzamos con la menor re otra vez la otra de rey nuevamente cambio a re otra vez la nuevamente es un cambio de la re la re y la cadencia o final que tienen esa primera parte es la siguiente nuevamente nuevamente re, re, do, do, re, do, do, si, do, si, si, la, sol, fa, sol, re, re, sol, sol, sol y el acompañamiento se puede hacer nota por nota o sea no hay necesidad de seguir haciendo un acompañamiento rítmico sino que simplemente yo hago notas con las que acompañó ese final aunque realmente uno podría hacer el mismo ritmo y hacer ese final con el acorde de re hasta cuando ya resuelve en sol voy a hacerlo solamente acompañando con el acorde de re pero la verdad es que como que le queda haciendo falta algo escuchen nuevamente nuevamente yo realmente lo hago es con los siguientes, con las siguientes notas como acordes pero realmente como voy a tocar una a la vez entonces te digo que voy a acompañarlo con las siguientes notas lo hago do, do, re, re, sol, sol ? ? para que suene más bonito pero yo lo hago la octava para que suene mucho mejor a ver como suena a la octava octavas en la mano izquierda pero si les queda difícil pueden acompañarlos toda esa cadencia con el acorde de re hasta llegar al sol o hacer día una sola notica en las notas que les dije para el acompañamiento lo más importante acá no es estudiar por estudiar ni tampoco ver los videos lo más rápido que se pueda y uno tras otro es como detenerse en los detalles si es necesario verlo muchas veces hasta que seas capaz de tocar esa partecita y que la puedas dominar va desde el principio la introducción y esa primera parte muy lento la primera parte y la primera parte que se puede hacer Y ahí hace esa pausa y entonces comienza con esto. Y ahí hace esa pausa y entonces comienza con esto. Esto es lo que dice... Van a ver que hay tres semifrases o tres ideas que son iguales. Después de esto es... Vamos... O sea, esto es la parte... De donde serán... Y aquí... Y las notas son... Re, Si, Si, La, Si... Sol, Fa sostenido, Fa natural... Do, 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 Si, Si, La... Y otra vez lo mismo... Do, 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 Si, Si, La... Y la última vez... Do, 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 Si, Si, La... Los acordes con que se acompaña esta parte serían Sol, Mi y La menor... Sol mayor, Mi mayor, La menor... Vamos a buscar la forma o les voy a enseñar la forma de hacerlos de una manera más cómoda... Digamos que el Sol sigue en la misma posición... Y el Mi podría ser acá... Y el La aquí... Porque sería pasar de Sol... A Mi... Y después a La... Entonces sería de esta forma... Nuevamente... Recuerden... Esta parte es con Sol... Esta con Mi... La... Otra vez Mi... Otra vez La... Otra vez Mi... Y otra vez La... Y la última parte de esa primera gran sección termina acá... ¿Qué notas son? Re, Re, Do, Mi, Re... Re, 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 Do, Mi, Re... Re, 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 Re... La... Re, Re, Re... Esa es la parte que dice... Son de la loma... Y cantan en llano... Ya verás... Tú verás... Y esa última sección es simplemente con Re... Que lo hacemos acá... Que lo hacemos acá... Ven... Y para... Rematar esa primera parte... Digamos... Tiene el primer coro... Que es... Eh... Mamayos son de la loma... Mamayos cantan en llano... Mamayos son de la loma... Mamayos cantan en llano... Entonces... La pieza viene desde acá... Desde este corte... O, D, D... Y viene... Esta primera parte... Nuevamente... Otra vez... Las notas... La... Do... Do... Si... Si... La... Do... Fa sostenido... Nuevamente... Lo que sigue es... Muy parecido... Ya no terminan Fa sostenido... Sino que terminan La... Entonces... La nota son... La... Do... Si... Si... La... Do... La... Las dos frasecitas... Estas dos pequeñas ideas... La siguiente frasecita... Es... Es esta... Otra vez... Podrías empezar de pronto más bien... En vez de con el dedo dos... Con el dedo uno... Porque aquí hay que subir hasta el Mi... Y las notas son las mismas... Pues como... Comienza la otra frasecita... Que es... La... Do... Si... Pero ya sigue... Do... Re... Mi... Re... Y para terminar... Es esto... Es casi lo mismo... La... Do... Si... Si... Sol... Fa... Sostenido... Todo completo... Y aquí puedes... Cambiar el dos por el uno... Porque tienes que subir hasta el Mi... Y otra vez si quieres el Do... Si quieres el Do... No... Si quieres el Dos... Con el Dos... Acá... Otra vez... Esa última frasecita... Con el Dos nuevamente... Esa parte de la pieza... Ese primer coro de la canción... Yo no lo acompaño con el mismo ritmo de Guaracha... Yo hago Mambo... Recuerde que lo estoy haciendo una octava más arriba... Para que alcance a verse... En gran parte del video... Lo que estoy haciendo con las dos manos... Si... Las dos manos en acción... Realmente eso es por el caso... Se escucha con el ritmo de Mambo... Lo voy a hacer completo... Como sería ese coro con el ritmo de Mambo... Nuevamente... Nuevamente... El ritmo de Mambo... Sol... Do... Re... Do... Sol... Do... Do... Ahora lo expliqué tocándolo acá... No había movido aún la cámara... Pero esto acá en esta octava suena muy livianito... La gracia es aprovechar los bajos... Los armónicos del bajo del piano... Última vez ese coro... Ahora... Desde el corte... Otra vez desde el corte... Pero muy lento... Trata... A un corte... Para no hacer la versión muy extensa... Se puede hacer... ese corte, y el coro, y voy al principio, y ahí se puede terminar, bueno mis amigos, les agradezco mucho por la atención, espero que disfruten mucho esta canción, que la estudien bastante, que la monten con todas las ganas, con toda la energía, y que la toquen bien, de una manera bien chévere, chao mis amigos.